Sos amigo de la casa, aparte acá de la cosa. Con el 10 y el 9 allá del litoral, así que bien, contento. Hermanados, ¿qué hacen allá en el litoral? Estamos haciendo Arriba Entre Ríos y ahora lanzamos en fin de marzo, principio de abril, Canta Litoral, un programa de canto para toda la provincia de Entre Ríos. Ah, qué bueno. Con un jurado, así que... O sea, como una especie de casting. Claro, hicimos un casting en mediados de septiembre y ahora vamos a estar haciendo en abril con un jurado sorpresa que va a ser de Buenos Aires y también dándole posibilidad a toda la gente de Entre Ríos, de Santa Fe. Claro, buscando talento. Sí, muy contento con eso. Es un formato, digamos, que no inventamos nada nuevo. No, 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 pero estamos... Pero por lo menos le damos posibilidad a la gente que a lo mejor no tiene ya a Buenos Aires para darle un buen premio y que pueda tener la posibilidad de grabar un disco también. Sí, y buscar su camino dentro del espectáculo. Exactamente. Está buenísimo. Y, por lo menos, ¿te gusta el encuentro con la gente del interior? Sí, me gusta. Nosotros, bueno, con André, que no trabajamos juntos. Entonces, sí, una sola cosa hicimos en, ya te voy a decir, de todas a mí. Ah, sí, 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 es ficción. Y el hecho de hacer gira siempre te conecta mucho con la gente. Es lindo el interior. Aparte vos sos muy sociable, sos de darte a la gente, de hacer fotos, charlar. Sí, me gusta, me gusta. La paso bien, sí, no soy... Trato de disfrutar esta profesión de no sentir... Soy actor, permiso. No, no, nada que ver. Es un trabajo más. Sí, es un aburro más. Siento que venía hace temporada, son vacaciones pagas para mí. Así que son cosas que disfruto, trabajas a la noche, disfrutas con los amigos. Sí, claro. Hablabas de hacer temporada. ¿Qué recuerdos tenés de Mar del Plata, aunque sea cuando venías de vacaciones? Y Mar del Plata era lo que estaba viendo los chicos acá, los rambleros. Me acordaba cuando venía con mis viejos, era el paseo típico por la Rambler, y ver todos los espectáculos que había. Después sí podíamos ir a un teatro, digamos. Pero, digo, toda esa cosa que hoy hay más de mil espectáculos. Y también tenés en la calle Rivadavia también, digo, Mar del Plata cambió mucho en ese sentido. Que antes de ir a ver un espectáculo, hoy tenés la posibilidad de ver, a lo mejor si tenés 50 pesos gratis o 100 pesos o 400 pesos. Sí, 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 o el teatro a la gorra cuando salen en la calle o los chicos. ¿Qué es lo maravilloso de Mar del Plata y que no tiene que perder, no? Tenés opciones. Es que para mí Mar del Plata es una de las ciudades más lindas del mundo. Y nada, tiene que generarse todos los días, renovarse todo el tiempo, y venir con espectáculos nuevos, y venir con cosas, paradores nuevos. Me parece que es una ciudad que tiene todo. Y cómo te pegás el círculo, digamos, venir de chiquito y ver los espectáculos, por ahí te llamabas la atención, soñabas ya con estar ahí y estar ahora. Sí, yo me acuerdo en el provincial, lo vi una vez a Porcel, que lo producía Kike Estebanés. Y le había manguido entrada a Kike, yo no tenía plata para pagar, y dije, Kike, ¿puedo venir un día? Y me dice, sí, venite el jueves. Y pasó jueves, dos jueves, 30 jueves hasta que después conseguí la entrada. Sí, Mar del Plata para mí, me acuerdo cuando venía a hablar por teléfono, que no había celulares, que era una locura con la monedita. Claro, los locutores iban a hacer la cola, llamaba a las 7, porque mi vieja no estaba. Cambió mucho, pero siempre tenés ese recuerdo de Mar del Plata. ¿Quién no ha venido a Mar del Plata? Era una locura. Y de espectáculos, ¿qué recuerdos tenés de anteriores? ¿Hace cuánto que no venías con temporada? De espectáculo, lo último que hicimos fue lo de Carlin, que no se pudo hacer, que fue en el Güemes, que ya no está más el teatro, cuando la rula se ve, que vimos con Carna, con Diego Pérez. Eso fue lo último que se intentó hacer, y después me fuimos a sacar los pasos a hacerlo. Pero tengo el recuerdo de temporada, yo me acuerdo, iba a la ermitaza a ver cómo se sacaban fotos de la gente con las manos. Y también cambió un poco la farándula, ¿no? Antes se juntaban todos en la ermitaza, era un gran deselenco, estaba calabroso, fobic, te encontraba con Sandro tocando el piano en la ermitaza, y a lo mejor van cuatro y te encontrás con Agaporni. Mirá la diferencia, cómo cambió la brecha, ¿no? De lo que era la cosa que era miles de espectáculos, y ahí hay más. Creo que la farándula está como más chica. Y también lo que yo no cambió es la relación de los artistas con la gente. Hoy en día tienen más llegada. Sí, las redes sociales. Y antes era como más hermético, ¿no? Ahí por el teatro, por salidas privadas, Sí, como que antes, eso una vez me lo dijo Sandro, el misterio se perdió mucho. Antes de ir a ver una mina a la revista, era verla, digo, en bola, y hoy a las dos de la tarde, bueno, incluso se ganan pelotas, se cagaran a trompadas, digo, cambió mucho. Antes había como más misterio, más respeto, ibas a ver al teatro. De hecho, Oswaldo mirando un cómic impresionante dice que alquilaba casa con bileta para que no lo vean en la plaza. Claro, por eso era mucho más hermética. Era, avistaba más la fantasía del artista, ¿me entiendes? Hoy... Igual la revista, recién nombrabas esto de ver a las chicas por ahí con poca ropa a las dos de la tarde, la revista no se pierde. Año tras año, siempre, gracias a Dios, en nuestro país se sigue manteniendo, y bueno, Nito Cheruti son dos grandes de la revista de mucho tiempo. Igual hay un público medio que se quedó, o sea, nosotros, al menos yo lo vio en la platea, digo, no veo gente de 20 años en la revista. Claro, la gente más grande. Veo gente de 50 por arriba, ¿entendés? Es más público sandrístico que gente joven. Porque pasa esto, me parece, que va a haber más el humor, porque las minas están... De hecho, no salen desnudas al final, digamos, con esos... Sí, que están menos en el escenario que lo que pasa en la tele. Claro, en la tele la ven más... Pero bueno, nosotros, básicamente, es más el humor y más lo que asadrían con la magia, las invitaciones de Miguel y todas esas cosas. Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto, pero queremos hacer un recorrido por algunas cosas que has hecho también. ¿Te gusta ver qué? No. Por eso, este momento es exclusivo para vos. Lo pensamos exclusivamente. Mirá, tenemos Gasolero. Gasolero, en 98. 98. Sí. Un éxito tremendo. Seguiste a Charco, el hijo de Jairo, Matías Camillani en la batería, el hijo de Juan Leirado, y creo que el hijo de Lucio Esmón. La teníamos a la genia de China Zorrilla. Claro, sí, estuvo ahí. ¿Qué onda esto? ¿Cómo era? Gasolero era un programa donde era la rivalidad entre taxistas y colectiveros. Fue la primera, siempre dice Adrián que con esto fue lo que pagó Polka, digamos. Claro. Con su primera novela, fue lo que lo puso súper bien. Una novela, a mí me encantó hacerla. Y aparte, ahí viene el elenco. Era la época que Adrián fusionaba desde Mercedes Morán, Dady Brie, Barón Rada. Se empezó a fusionar de Pulisón Campeones con Calabró, que mezclaba esas cosas. Y era el gran momento de este costumbrismo que se dio en la pantalla. Claro, sí, era la famosa novela con mate. Sí, exacto. Siempre mate, siempre mate. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero funcionó la fórmula mucho tiempo. Sí, funcionó. Y generaba mucha empatía y mucho acercamiento con la gente. Un éxito tremendo todavía, con números de rating muy altos. Muy altos, sí. Muy altos. Fue una novela bárbara, aparte de un elencaso. Una de Mercedes Morán, María Fiorentino, como decías vos, China Sorrillas, con el segundo año. Bueno, Nicolás Cabrera. Había miles, miles, miles. Hector Vidón estaba también. Silvia Montanari. Había mucha gente. Un elencaso. Sí, mucha gente. Manuel Callao, otro actor impresionante también. Buenos recuerdos siempre del trabajo en ficción, ¿no? Sí, yo la paso bien. Yo la verdad que, ya te digo, lo vivo distinto el laburo. No soy visor actor y que dice, bueno, déjame ver. No, de hecho yo la paso bien, trato de generar buen clima, de que el compañero se sienta cómodo. Ya te digo, para mí actuar es un disfrute, no lo vivo como una cosa complicada, ¿viste? De dónde voy a dónde vengo, cualquier... Sí, sí, sí. No, ¿viste? No, trato de que sea más fácil, ¿viste? Hay gente que trabaja a las 6 de la mañana con la bolsa. Manito a pedido. Y gana 2, 5 pesos y vos vas a un día, te dicen, maquillan este día en el canje y comen gratis. No te podés quejar. No, no, por supuesto. No te podés quejar. Está bueno, está bueno reconocerlo. Tenemos algo más. Mirá, esto es solamente vos. Eso es... Ya te digo. ¿Solamente vos ahí? Ah, sí. Sí, lo que hicimos con Adrián y Lali. Este fue el último... Sí, que hacía un manager de Lali. También, reconozcamos que estuvimos... Tiene comida divina. Aparte, buenos compañeros. Lali, impresionante. Claudia Fontán también. ¿Qué papel le disfrutás más? Siempre me dan los mismos. Sacándolo de Padre Coraje fue un personaje muy lindo. Después son personajes que uno maneja. Estás un atorrentón, un tipo de barrio. Es que en tele tampoco a veces no se puede componer mucho. O sea, en tele... No hay mucho tiempo. No tenés mucho tiempo. En realidad siempre tratan de buscarte lo mismo. O sea, a lo mejor... En tu casa, te da la chica sexy o te da una secretaria. Tampoco vas a poner componer porque... Sí, si yo soy la secretaria, decílo. Claro, ¿entendés? Tenés que grabar, son 22 escenas donde vos decís... Dejame que el personaje venga y decís... No, no, no. No, o sea, es un dos minutos perdido en televisión. Y la letra también. Y la letra tenés que sacarla y va como piña. Es lindo, te da como adrenalina. Sobre todo en estos programas de Adrián que te dejan morcillar o te dejan improvisar sobre la línea. Es más divertido. Ahí tenemos una marcada diferencia con el trabajo con el teatro, ¿no? Claro. El teatro uno lo prepara con más tiempo y después es todas las noches domingo. Exactamente. El teatro... La letra se fue y ya está. Sí, ya está. El teatro a lo mejor, lo que me pasa con la revista, que es más actualidad. Tenés que ir ayornando los sketchs. Porque a lo mejor lo que pensaste de Macri en diciembre o Villa en febrero quedó un poquito caído. Y la actualidad del espectáculo seguramente también. En una comedia, ya sabés que entrás y salís, ya sabés que te voy a matar en la página 8. Es decir, tiki, 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 remate, tiki, 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 remate. Sí, cosa y remate. Bueno, ¿y esta temporada cómo vino para ustedes? Conténos. Nosotros estamos muy contentos. Si bien es una temporada típica para todos, nosotros la pasamos bien. Obviamente no estamos a salas llenas porque sería mentir de ser a salas llenas. Estamos con una media que para ellos les sirve. Porque no es la temporada que a lo mejor Nito y Miguel hubiesen hecho hace 5 años atrás, que es reventado en los teatros. Pero estamos bien, trabajando hoy con Sergio López, Jackie Petrani, Miguel Ángel Ceruti, Valeria Archimosa, Cecilia Milone, Agelén Paleo, Nito Miguel. Así que tenemos un elenco bárbaro con dirección de Carlos Bacci, Pequilán también en la dirección artística, Giuliano Bacci también en la producción. Estamos muy contentos. La verdad que estamos... Yo lo estoy pasando bien. Es un género donde yo no había transitado. Maipi también, que la rompe Maipi, la gente se muere con Maipi. ¿Cómo te llega la propuesta, Mati, para unirte a segunda vuelta? Había un actor que no... No, en realidad me llamó Bacci para hacerlo, que querían armar una revista y, bueno, me parecía que estaba bueno hacer. ¿Tu primera vez, tu primera incursión en la revista? Mi primera vez, sí. Sí, sobre todo en esto de sketch y esas cosas. Si bien había hecho sketch en televisión, pero en revista como que tiene otro tiempo, ¿viste? Y trabajar con cómicos, a lo mejor yo soy muy respetuoso, ¿viste? A lo mejor los cómicos son más celosos de que esto lo... Entonces trato de no... de hacer lo mío, ¿viste? Como una maquinita de café. Si querés cortado, te doy. Y si no, me pedí café, yo hago café. Y ahora, instantáneamente, te dieron ganas de sumarte a la revista. Te digo, porque, viste, también hay una historia con el tema de los actores y la revista. Yo soy amiga de Germán Krauss y cuando le propusieron hacer la revista con Carmen, tomó un café conmigo y me decía, no, no quiero hacer revista, porque yo soy actor. Digo, nada mejor que hacer revista. La hizo y la hizo fantástico, de hecho. Es que son, en realidad son, para mí son personajes donde con la gente te manejás distinto, porque rompés la cuarta pared, entonces tenés... Mirás. Claro, tenés la gente, tenés todos los días algo distinto, porque a lo mejor tenés una cargada con otro, un hito que llega tarde, entonces uno está con esa adrenalina de siempre. Me habían dicho eso, no me lo puedo creer. Sí, siempre. Siempre es una cosa que ya lo debe tener armado, porque no, no, no. Igual yo no conocí otra persona que tenga el poder de entrar directamente del auto al escenario. Yo tampoco, yo no puedo creer. Si lo intentás, vos no te sales. No, pero aparte yo no puedo, porque no, 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 no. A mí no sale que a tarde. Puedo estar, tengo que estar una hora antes, 20 minutos más, no puedo llegar. ¿Un llegar? No, no, el hombre llega, hola, qué tal, acá soy, y entró. ¿Y juega mucho con eso? ¿Es muy de cambiarte de letra, Nito? No, no, respeta, pero a lo mejor siempre depende con la gente, depende con la gente, puede agregar. Miguel es más relojito, Miguel es el chapo que tiene sus imitaciones y entonces es más reloj. Claro. Pero los dos son dos profesionales impresionantes, la verdad que yo no había trabajado con ellos, los vi muchas veces en el teatro. Sí, tienen el manejo del escenario que es genial. Sí, impresionante. Son los únicos que quedan, digamos, siendo... Claro, y una conexión con la gente de Mar del Plata notable también. Sí, y estamos muy contentos, la verdad que yo la paso bien, es un mundo nuevo, ya te digo, de ver a lo mejor actores serios, se abrir el cabrón y pasan 40 culos, entonces digo, pasan cosas distintas. Sí, está bueno eso. Sí, está bueno, pero por el momento uno no está acostumbrado, yo al menos, viste, como... o tené... me pasó con a Yelena una cosa que del skate que le fui a decir algo y estaba media en bola, entonces no, después paso, no, y para ellos no, digo, para las bailarinas es como normal, ¿entendés? Entonces si uno, yo soy medio como que... Y sí. Sí, que está bien más pudoroso. Sí, viste, me da, bueno, paso después, me dicen, ah, como diciendo, es un bobo, porque eso es parte del laburo, ¿viste? Sí, sí. Y nada, a lo mejor estando en camarines con una obra de teatro, estás más contenido. Bueno, mal no lo pasás. No, no lo paso mal, no, divino, no, divino. Está buenísimo, bueno, te quedás con nosotros, vamos a seguir charlando un ratito nada más.